¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Todo el mundo bienvenido a Wildmender, Wildmender... Este es un juego... ¡Eh! Se estaba durmiendo el chaval. Este es un juego que es un survival, ¿vale? Es un survival como de estos especiales, como con una pinta única, que es que tienen personalidad, ¿vale? Lo vi en Steam, tenía buena pinta, y dije, vamos a hacer un primer contacto, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Tiene muy buena nota, tiene casi un 9 en Steam. Así de hecho, vamos a probarlo, a ver qué tal está y a ver cómo luce. Es un survival que tiene también misiones como... O sea, tiene elementos de misiones como de quests que te permite avanzar en una... No sé si hay historia como tal, pero sí en avanzar a nivel de progreso y le da como un toque diferente, ¿vale? Entonces, vamos a probarlo. Primer contacto, lo que digo siempre, pruebo juegos para que no tengáis que hacerlo en vez de duerme tú. Que no tengáis que hacerlo vosotros, así que dejad un buen like, gente, que es el que ayuda mucho con el algoritmo. El algoritmo de YouTube, famoso y temido. Un buen like. Dicho eso, y antes de empezar, tengo la garganta un poco pocha porque estoy con tos y tal. No sé si la niña tiene... Creo que... La niña pilló algo en la guardería, algún virus, algún algo, yo qué sé. Algo pilló, me molesta el cable. Lo trajo a casa, lo pilló también mi chica y yo al final también he caído, así que... Eso. Vale, vamos a darle partida nueva. El ancho de banda bajo puede afectar a la experiencia del juego, claro. Efectivamente. Mala conexión a internet. Ah, pero entonces es multiplayer... 100%. De hecho, no me daba a escoger nada, ¿no? No puedo... Cuando mueras, las pertenencias de tu mochila se caerán. En el mapa podrás ver el lugar de tu última muerte. Claro, entiendo que tiene que tener algún factor multiplayer o algo, ¿no? El mapa puede ayudarte a encontrar la forma de volver a casa o a otros lugares importantes. Ok, 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 ok. Muy pronto será tu turno. Déjame relatarte lo que aconteció a este mundo. Hace mucho tiempo... No. No es posible. ¡Largo de aquí! ¿Hay alguien ahí arriba? ¿Podrías avisar a alguien? No sé cómo he acabado aquí. Manantial de espíritu. Interactuar. ¿Puede sacarme de este embrollo? ¿Va fluido el juego? Pero va a 87 FPS, ¿eh? 87, 86, 85. Yo he jugado en 4K, eso es verdad. El HUD es bonito, ¿eh? A la izquierda arriba, ¿veis? La barra de vida. La comida, el agua, que está muy bajo, por cierto. Vale, vamos a ver. Tenemos en la B la mochila en la B, tío. El tabulador, ¿qué es? El mapa. Hay zoom, pero no puedo mover el mapa con el zoom. Ah, sí. Vale, vamos a ver. Interactuar. Manantial de espíritu, 0 de 500. A alcance del vínculo, 60 metros o expansiones del manantial, 0 guijarros. Ah, 0 expansiones del manantial, 0 guijarros vinculados, más 260 de agua por hora. Expande el manantial, refuerza y limpia los canales del manantial para aumentar su flujo de agua. Requiere descubrir búsqueda de Zahorí. Vale, una ayudita. Tenemos una misión a la barra de izquierda que pone Echa una mano, un espíritu amistoso, descubre la esquirla brillante en la arena de la zona. Vale. Eso de ahí tiene pinta. ¿Puedo beber aquí o algo? ¿No tengo algo en la...? ¿Qué lleva una cantimplora? Ah, sí, botella. Con la Q bebo. A ver, bebe. Ojo, agua a tope. ¿Puedo llenarla aquí? Verter, llenar. Oh, vale. Hablar. Revelar la esquirla de cristal. Ayuda a la voz que emana de la esquirla a salir de la arena. Gracias, me siento mucho mejor. Oh, cielos, no pareces tener buena cara. Pulsa ratón para conseguir agua. Ya lo he hecho. Otra vez, venga. Bebe un poco. Y llena. A ver, me pasa por avanzarme, tú. Pulsa cupra beber. ¿Ya lo he hecho? Es que tengo el agua ya subida. Ah, no, ya está hecho. Ya está hecho, vale. Crea una mesa de trabajo y ya. Uy. No tengo claro cómo has llegado hasta aquí, pero creo que debería salir del refugio por una temporada. ¿Esto qué es? Debería ser capaz de montar algo con las rocas y los cepos de la zona. Vale. Examinar, recoger, examinar. Hierbas, lime. Me pongo al otro lado, igual viene bien, ¿eh? 30 de 30 a 5 de 10. Rendimiento de la cosita 0%. Fase de desarrollo madura. Calidad del suelo, cultivable, saludable. Muerta de sed. Se seca, quiere más luz. Hostia. No es si gastar el agua en esto. Palos, voy a pillar palos. Tiene pinta de ser importante. Tengo sensibilidad muy alta, creo. Sí. Vale, pillaré palos. ¿Esto qué son, tío? Parece como algo, pero hay un interrogante, ¿lo veis? En pantalla, al lado del cursor. Vamos a pillar palos. ¿Esto qué es? ¿Piedras? Uno de arenisca. A la derecha sale el loot. Saltar espacio. Vamos a pillar 5 de madera. Tenemos 2 ya de arenisca y madera. Eso también es madera. Ah, son madera, literal. No son palos, es madera. Ok. Pillaré un poquito más, ya que la veo por aquí. ¿Esto qué es? Portal oasis interactuar. Ahora no hay instrucciones ni acciones disponibles, ¿vale? Y veo una limitación azul. Es como la zona... No puedo pasar por allí, a ver. No tengo sprint, por cierto. Allí veo otra zona como roja. ¿Será la base de alguien que la construyó esta protegida o algo? Comeré tutorial antes de seguir. Ah, círculo protector. Estoy protegido. O sea, ¿me estoy a decir que va a haber enemigos o qué? Con la C construimos mesa trabajo, fabricar. Vale, ¿qué hacemos? La colocamos por... Claro, igual cada uno spawnea en un árbol. No será la base que iremos expandiendo, ¿no? Vamos a colocarla... ¿De dónde la coloco? Tío, al lado del huerto este. Aquela es más grande. Vamos a colocarla aquí. Y estos puntos que brillan no sé qué son, eh. Parecen importantes. Crea una mesa de trabajo. Hecho. Fabrico una hoz de madera en la mesa de trabajo. Interactuar. Hoz de madera, dos palitos. Fabricar. Míralo. Qué crack. Esa hoz debería cercenar las plantas muertas. Hasta árboles, con mayor facilidad. Consigue tres de madera. Vale, ¿dónde está? La llevo en la mano, pero cómo cambio... Ah, mira, con el uno y con el dos. Claro, pero cómo sé lo que llevo en cada... También en la rueda del ratón, pero... Bueno, el dos es la hoz. Ok, me ha dado uno de hierbas. Tengo que conseguir fibras vegetales, dos. Cómo matar la planta, en verdad, eh. Y consigue tres de madera. Pero qué hago, ¿le doy al árbol este? Hombre, el árbol no, ¿no? Aunque está un poco pocho, la verdad. Le doy a esto mejor. Tocón. Ah, va dropeando madera. Me pregunto si debe de recuperar la vida. Si le dejo. No creo, ¿no? Fabrica una pala en la mesa de trabajo. Let's go. Pala de madera. Ah, mira, aquí está todo. Todo, herramientas, recursos... Me lo dan por partes. Fabricar. Vale. La pala puede usarse para encontrar recursos enterrados. Caban en los lugares brillantes... Ah, amigo. Amigo. Aquí. He pillado una semilla. Tengo que encontrar... Semilla de lime, tengo ya. Necesito tres. Otra. Y otra. Bien. Y aquí. Otra. Pulsa B para abrir tu mochila. Siembra la semilla de hierba slime en tierra húmeda cerca del agua. O sea, aquí, por ejemplo, ¿no? Vale. Con esto debes tener suficiente para sobrevivir aquí. Ok. Explora para conseguir recursos limitados de comida. Mientras crecen las hierbas slime, busca otras fuentes de comida alternativas. Ah, comida, vale. Voy a pillar madera. Que siempre estará bien tener más madera. ¿Puedo mover el árbol? Ah. Perfecto. ¿Esto qué es? Cola espinosa muerta. Claro, esto igual. Si está muerto, mejor lo... Está muerta. Vamos a pillarla. A ver qué nos da. Algo de comida no creo, ¿no? Madera. Vale, damos más comida. El cactus flor de lluvia se mantiene con vida en esta zona. El cactus flor... Eh, ¿qué es esta piedra? Ah, aquello de allí son lo que tengo que pillar. Es la comida, vale. Riega un cactus... Ah, y tengo que regarlo. A ver. Con la té, cantimplora. Verter. Oh. Coger. Hostias. ¿Y puedo pillarlo cuando quiera o cómo va el tema? Vale, si le vuelvo a dar, vuelvo a pillar otra. No, está como... Ah. ¡Eh! Esto. Fruta flor de lluvia fresca. Comer. Con la Q. Va a comerme las dos. Ok. Equipa la pala y desentierra uno de cobre. Uno de cobre. Gasta bastante agua esto, debo decir. Cobre. Y si no brilla, no me da nada. Más cobre. Arenisca por dos. Nice. Vé a ser de trabajo y para fabricar, hechiza tu piedra de cobre. Vé a ser de trabajo para trabajar. Para trabajar. Y hechiza tu piedra de cobre. ¿Y esto qué me va a dar? ¿Piedra? Pedernal. Voy a pillarlo, que igual me hace falta para algo. Aunque es cierto que a lo mejor luego el tuto me lo pedía y ahora no me lo va a dará, ¿sabes? Espejo de cobre. Cobre, fibras, cualquier semilla de hierba slime y esencia. Cinco de cinco de esencia. Es lo que ponía que tengo diez. Tu esencia está casi agotada. Reúne esencia de las plantas por la noche. Los manantiales y las piedras de sigilo la conservarán para un uso posterior. Lanza un hechizo de prueba. What? What? ¿Pero esto consume algo o lo puedo usar porque sí, sin más? La música me raya un poco la cabeza, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Igual está un poco alta. Soy partidario a veces de quitar la música de los juegos, ¿eh? Os lo digo. Voy a probar a quitarla. Pulso C y construyo la tienda. Vamos a ver. Tienda. Uh. Me faltan dos fibras vegetales. Vale, esto se pilla fácil. Con la espinoza. Ah, no, esto daba madera, creo. Sí. De verdad. Vale. Y si cago aquí, ¿qué hay? Vaina espinón. ¿Esto es para comer? 90%. ¿Esto qué es? Uno, un icono de muerte. ¿Qué coño es esto? Un icono de muerte es una mal, ¿eh? Da tres de agua, da una muerte y da un 90% de hojas. Tiene propiedades curativas y se elabora correctamente. Ok. Ah. Duerme en la tienda para pasar la noche. ¿Qué noche? Si no hay noche. Si son las tres de la tarde, cabrón. Descansar hasta el anochecer. Viene la sombra. Eh, han salido la planta. Han salido la planta, ¿no? Están floreciendo las plantas. Consigue 16 de esencia de las plantas. Ah, amigo. Ya lo he pillado, porque qué rápido. Riega las plantas menos hidratadas para obtener más esencia. A ver. Botella. Ah, esto podría dar esencia también, no me jodas. A ver, ¿puedo regarlo? Esto estaba regado ya. Habla con espíritus para que te cuenten la historia. Voy a pillar más esencia. Me parece importante. Que hable con... Eh. Tocón. Que hable con espí... Ah, hostia. Y espíritus literal, ¿eh? De momento voy a decir que es un poco raro. Bueno, el elemento survival es como... ¿No puedo subirme aquí arriba? Es como leve, ¿sabes? Sí puedo. Escuchar una historia cuesta 10 de esencia. Te doy la bienvenida, joven. Tu visita me alegra el corazón. Veo la llama de Naya brillar en tus ojos, pero déjame ayudarte en lo que pueda. Vale. Se me da una misión. Sabiduría ancestral. Adquiridos uno de uno. Pulsa M para observar tus recuerdos. Ah. Son como puntos de skill. Aprende a construir lo esencial a partir de madera, fibras y también cómo almacenar, decorar. Vale. Coste dos recuerdos. Yes. Va como por recuerdos. Son puntos de skill. Le llaman recuerdos. Encontrados dos más tres de vida máxima. Vale. Vamos a darle. Vale. Ok. Mientras vagaba por estos lares en busca de vida en el desierto, vi una luz brillante que se parecía a ese amigo. Ponía. En cualquier caso, me alegra haber podido volver a contemplar la belleza de estas plantas. Ahí. Lo he marcado en tu mapa. Abandonar el manantial. Algo hay ahí fuera. Ve a buscarlo. Objetivos. Rompe el círculo mágico que rodea el oasis e investiga esa estructura brillante que da tan mala espina. A pesar de que viajar de noche es más seguro, no te dejes nada. Acá, el espejo es mi arma, ¿no? Es para defenderme. Debo de poder craftear algo... Cataplasma. Tengo uno, puedo hacerlo. Esto en oscura, supongo. Vale. Vaina espinosa, pues si pillase más estaría guay. Porque, claro. Romper el círculo. Con el espejo lo ha hecho, ¿eh? El modo multijugador ya está disponible. Ah, es opcional. Perfecto. Encuentra la estructura de cristal siniestra e interactúa con la esquirla azul de la parte inferior. Azul. Esto es rojo. Hay un tornado ahí, ¿no? Liberar espíritu atrapado. Una voz extrañamente familiar. Espejos, espejos reflejan. Puede usarse para reflejar, reflejar cosas como hechizos. ¿Esto qué es? ¿Es un boss? ¿Qué coño? Me está apuntando con un láser esto. ¡Loco! Ah, vale. Perfecto. ¿Tengo que timearlo o qué? ¡Flop! Toma. Botón derecho. Vale. ¿Qué me ha dado? ¿Qué es esto? Arenis y Pedernal. Has liberado una esquirla de espíritu de la estructura de cristal. Vuelve al oasis y devuélvesela al espíritu guía. Devuélvele la esquirla que recibiste en la torre del espíritu amistoso de tu huerto. Entregar la esquirla, uno de uno. Hablar. Te lo agradezco. Esto es. Era un fragmento de mí. Mi nombre es Vidas. Vidias. Hace tiempo era un espíritu sabio, un guía para muchos. Pero parece que me han fragmentado, roto y desparció a lo largo de, ancho de la tierra. Ahora soy capaz de ver mi figura incompleta. Has sido increíblemente amable ayudándome tanto. Te ofrezco la sabiduría que me ha sido devuelta como muestra gratitud. Habla conmigo si deseas aprender más y quizás te aliente a emprender nuevas aventuras en búsqueda de mis fragmentos. Rastrea el origen de los cometas rosas para averiguar qué los está creando. Entrega vidias las esquirlas que encuentres bajo las avanzadillas de los espectros. Ah, mira. Ahí hay otra cosa de estas. ¿Vamos allí? Vamos allá. Este que está cerca. ¿Eh? ¿Quiere hablar más este? Fuentes de alimento. Ya vimos cuando fue una fuente de comida más sostenible. El amaranto solía crecer aquí de forma abundante. Encuentra y recoge una semilla de amaranto para plantar. Vale, esto es para cambiar la misión realmente. ¿Puedo volver a la de antes? Proyección de acantilados. Escalar por acantilados es una buena forma de comprobar qué hay a tu alrededor. Ojo. Con left shift puedes trepar muros. Espacio, literalmente no hace nada. Le doy al shift y escala. Y puedo saltar, pero no ayuda. Va lentillo. Y si suelto shift, ¿qué pasa? ¿Se cae? No, sigue trepando. Vale. Ten cuidado de no caerte. Vamos a ir para allá. Eso de ahí no sé qué es. Hay una cosa arriba. Hay otro espíritu arriba. Que me dará... Vale. Voy a ir al espíritu ese a ver si me da... Tío, ¿habrá daño de caída potente? No. Potente no. Seguramente lo habrá, pero no potente. Tengo agua, creo, ¿no? Si regamos, sale. Sí. Aquí le... ¡Oh, un cofre! Abrir. Cofre antiguo. Pergamino espiritual. ¿Esto qué puedo hacer? ¿Leerlo o algo? Revelaciones recibidas por un antiguo sacerdote. Leer. Recuerdo espiritual. Vale. Eso quiere decir que he aprendido un punto. Un punto espiritual. Pasa que esto cuesta dos. Aprende a cambiar el crecimiento de las plantas con el poder de la magia. Más estructuras complejas. Desbloqueabilidad de fabricar mejores herramientas básicas. Arcano. Piedras de sigilo. Fabrica sigilos encantados para reunir esencia. Hostia, parece profundo esto, ¿eh? A ver qué nos da este. Escuchar una historia. Diez de esencia. Vale. Nosotros tenemos una nueva misión, ¿no? Recuerdo arcano. Adquirido. Ah, tenemos un... Nos ha dado directamente un punto arcano. Dos arcanos. Fabrica sigilos encantados. A ver, vamos a darle. Vale. Y esto lo crafteo. Piedra de sigilo. Reúne y almacena el maná de las plantas cuando se imbuye con una runa o otorga efectos adicionales. A ver. Esto es para colocarlo. Vale, lo coloco luego en base, supongo. Vámonos. Espera, había algo más aquí. ¿Qué es esto? Llave rúnica. ¿What? Aquí hay como lápidas. Manantial místico bloquea de interactuar. Desbloquear. Instrucciones no disponibles requiere descubrir búsqueda zaorí. Estela de espíritu. Leer. Loco, es súper... O sea, tiene un montón de movidas. Nitas almas... Nitas almas no son solo gotas en el océano del espíritu del que todo sale y al que todo vuelve. Espíritu luminoso adquirido uno de uno. Espíritu luminoso adquirido uno de uno. Rastrear origen de los cometas rosas. Para averiguar qué los está creando. Ah, calla. Que esto es... He marcado otra cosa que no era, tú. En el mapa. Pensaba que estaba marcando esto. Desmarca. Claro, tengo que ir donde las estelas. Vale, pues pasaré por más. Voy a plantar la piedra de sigilo esta. No sé para qué es, pero habrá que probarlo, ¿no? A ver, craftear piedra de sigilo. La colocamos aquí al lado. Vale. ¿Esto qué hace? Pilla esencia de las plantas cercanas. Y la va acumulando. Ah. ¿Y por qué se llama piedra de sigilo? Ah, no, espera tú, que es todo esto. Sigilo solar. Otorga protección contra las condiciones del desierto, reduciendo el daño y la pérdida de agua a causa del sol y el viento. Sigilo de bomba espina. Algunos cactus son muy agresivos. Sigilo de raíz. O sea, te puede hacer... Esto es lo que decía de fabricar runas, entiendo. Vale, vamos a ir a aquello porque no... Estoy viendo más cosas de las que sé. Es como... ¿Es cuando un survival te... O bueno, un juego de exploración te permite explorar y vas descubriendo cosas que todavía no entiendes porque no te lo han explicado? Pues debería pillar agua, quizá, ¿no? Vamos a pillar aquí... Vamos a pillar esto. Que vendrá bien tenerlo. Hace día, por cierto. Ah, bueno, hay uno aquí al lado. Pues no está tan lejos, ¿no? ¿Es eso de allá arriba? Sí, tiene pinta. Otra cosa de aquellas allí... Ojo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Ah, es un puente. Es un trozo de un puente. Sol intenso. Pierdes agua más rápido bajo los rayos del sol. Busca la sombra en cuanto puedas. Claro, por eso es más seguro moverse de noche, que es lo que decía antes. Que... Ojo. Primer plano, mira. Cabeza hueca. Uuuh. ¿Esto qué son? Cortinas. Otro cofre. Jardín del templo descubierta. Abrir... Ojo, esto usa una llave rúnica, ¿eh? Pobre por dos. Ámbar. Pergamino de supervivencia. Estos son puntos de supervivencia, entonces. Me lo leo. Y esto me da dos puntos de rasgo de supervivencia, ¿o qué? No, me ha dado uno. Me ha dado uno solo. Pero esto cuesta todo, dos. Vale. Cristal de roca por dos. Y no me ha dado ninguna llave nueva. Qué lástima. Ah, mira, un TP de estos. Interactuar. Está roto. Necesito una bellota cualquiera para repararlo. Y así podría hacer viajes rápidos. Hostia, qué guapo. Bellota donde debe haber. ¡Uy! ¿Eres friendly? No. No tiene pinta, ¿eh? Me dará que... Roble muerto. ¿Crees que me dará esto una bellota? El fantasma se ha pirado, ¿no? Qué va. No hay bellota. Hacer una ofrenda. Necesito cualquier grano de amaranto. Deja una pequeña ofrenda para pedir ayuda al anciano buscador. Vaya paranoia. Vale, vamos para allí y para arriba. Vale. ¡Uh! Tremenda hostia, ¿eh? Mira, mira el vapor del agua. ¿Esto qué es? Esto es como agua caliente. ¿Qué me han dado? Poder de hechizo. Adquiridos uno de ocho. Manantial. Beber. Manantial sucio, pone ahí, ¿eh? No tiene pinta de ser recomendado. Beber de un manantial sucio. Aquí nos pegaremos de nuevo. Tiene pinta. El cataplasma, por cierto, puedo... Hostia, el cataplasma está un poco pocho, ¿eh? Me cura... ¡Ah! 40 de vida. Vale. Fantasma ha muerto, creo. Ah... Vale. ¿No me ha dado? Yo tengo que dejar que me dé. ¡Hostias! Ok. Bien. ¿Por qué pierdo dos de algo? Pierdo dos de algo de vez en cuando. ¿Esto qué es una seta? ¿Qué es esto? Seta paraguas. Instrucciones no disponibles. ¿Puedo regarla? Ojo. Ojo. ¡Ojo! Un paraguas. ¿Esto qué me ha dado? Pedernal. Arenisca. Esencia congelada. Me voy a curar, ¿vale? Aplicar. ¡Pum! Vale. Hemos explorado una. Luego también pone entregar a vidas a esquirlas que encuentres. Ah, eso es lo que había. Vale. Aquello de allí está ultra protegido. Qué guapo el paraguas, ¿no? Seta paraguas dura... Hostia, tiene una durabilidad limitada. Qué lástima. Me permitirá, ¿creéis? A ver, esto es un poco... ¡Ojo! Sí que me permite. ¿Dónde quería? ¡Ay, ay! ¡Qué guapo! Vale. Iremos para allí. Ah, podríamos pasar por la cosa que ya roja. Con la cúpula. Porque no sé qué será aquello. Y a lo mejor es importante. Está la comida y el agua bajando a saco, si os fijáis. Que pone ahí unas flechas. Bueno, comida ya no tanto. Pero el agua está bajando a tope. Hmm. A ver. No puedo hacer nada ni interactuar siquiera. Vale. Iré por aquí, iré tirando hacia el árbol, porque si no voy a palmar. Pensad que era una araña esto. Prueba de ver de aquí. A ver qué pasa. Me ha quitado bastante vida. Bueno, que estoy como intoxicado. Es raro. Vale. ¿Esto qué es? Fibras vegetales. Vale. Sí, estoy como envenenado. Raro. Pero la vida no baja del todo, parece, ¿no? O sí. O sea, parece que si hubiese esto hecho por Gaudí. Es como un pueblo. Hay como loot por las... Ojo, un cofre. No, va con llave. ¿Va con llave? Ah, no, va con llave. No, este no. ¿Qué me da? Bálsamo luminoso, grano de amaranto seco. ¿Algo más? No. ¡Ojo! ¡Mira que he pillado! Oh, ¿y es lo que hace? Mecina ancestral creada y preservada con magia. Me quita 30 de esto. 80 de vida. Y 15 de agua. ¡Ojo! Cofre, nice. Abre. Lirio ancestral seco. ¡Ya está! Nada más. Nada más, tú. Debe ser un teleport. ¿No? ¿O no? Quizá no. Ah, sí. Sí. ¿Qué pide para activarlo? Todas piden lo mismo, parece. Sí, pues semillas de roble no... No he visto ni una, ¿eh? No sé dónde sacarlas, la verdad. Entregarla a esquirla. Ah, sí, entrégale. A ver. Gale otra vez y tal. Surfista del desierto adquiridos uno de uno. Surfistas del desierto. Expansión del manantial. Ah, mira. Tu pala puede dar forma a la tierra, además de desenterrar semillas. Vale. Acabar una zanja para dejar que el agua fluya puede servir para expandir tu hogar. Ok. Pulsa para acabar una zanja. Pulsa Q para planar el terreno. Con la pala. Aquí. Oh. Hostia, hostia, hostia. Vale. Ahora vamos a conseguir que el huerto prospere más, ¿no? Pero aplana desde aquí, cabrón. Ahí. Claro, y esto va generando agua infinita, ¿o qué? ¿Tienes esencia para darme? ¿Solo dos? Vaya tela. Fabricar. ¿Puedo hacer dos? No, pues yo tengo una de estas. Vamos a... No sé si irme ya. Supongo que sí. Vamos a mirar otra de aquellas, a ver qué vemos por el camino. ¡Allí hay un espíritu! O sea, mola porque los ves un montón. Brillan a saco. ¿Qué coño? ¡No! Lo he oído de rebote. ¡Ojo! Me puede deslizar, es verdad. ¡Qué guapo! Vamos a ver a este. Hola. Escuchad la historia, 10 de esencia. ¿Qué me das? Alma de viajante. Hasta luego. O sea. Recuerdo de super... Tengo dos ya. Tengo tres. Decoración, no. Herramientas nuevas, quizá, ¿no? Herramientas de pedernal. Tres recuerdos. Pues, mira, perfecto. Aprender. Vale. Y ahora... Le doy a la C y ¿qué tenemos? Utensilios. Ah, hay que hacerlo en el banco de trabajo, ¿no? Claro. ¿Puedo hacer uno aquí? Puedo. Para ver lo que es. Si lo desmonto, no es si me lo devuelve todo, la verdad. Interactuar. Tenemos pala de pedernal, hoz de pedernal. Esto es todo lo nuevo. Pala de pedernal y hoz de pedernal. Mejoramos, ¿no? Ah, me falta uno de fibra. Para lo otro. Bueno. ¿Puedo desmontar? ¿Cómo lo desmonto? Desmontar. A ver. ¿Me devuelve las cosas? No lo sé. Sí. Vale. Mira, aquí hay más estructuras también. Tiene pinta de que... Aquí hay otro cristal de los que hay que romper. Tiene pinta de que las misiones te van como llevando a cosas que a lo mejor no son del todo complicadas. Porque vencer a estas cosas no es muy difícil. Ya lo habéis visto. Pero te permite ir descubriendo como zonas nuevas y demás, ¿no? Donde igual hay loots nuevos... Uy, buah. Este parece bastante más complicado, ¿no? ¿Parece? Lo he roto ya. Let's go. A romper todo esto. Que, por cierto, esto no da nada. Sí. Vale. Estos no dropean nada, ¿no? Estos sí que no dropean nada, yo creo. Aunque me hacen daño... Solo por estar en la zona me hace daño. Fragmentos de hueso. Ok. Este tiene pinta de que cuanto menos rato estemos aquí, mejor. Liberar. Hablar. Y a correr. Vale, pilla esto. Es que esta zona... Otro espíritu allí. Este suelo es como... No sé qué suelo es, pero te hace algo. Hola. Escuchar. Uy, va. Perdón, 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 perdón. Recuerdo espiritual adquirido. No sé si tenía... Tengo tres ahora, nice. Aprende a cambiar el producimiento de las plantas. Permite a mejorar tus mandantiales para aumentar la producción de agua. Aprende las instrucciones para ayudar y domar a criaturas salvajes. Hostia, pues ojo, ¿eh? Lo que no he pillado son semillas de... Tío, voy a probar. A ver si me saco una semilla de... No, esto no. De rob... Es una semilla, no, perdón. Una bellota. Semilla. Quiero probar a activar un TP. Me gustaría probarlo. Pasa que claro. De una bellota. Bellota, pilla una bellota. Vale, nice. Vamos al TP aquel. ¿Habrá uno más cerca de la otra zona? Quizá. ¿Esto qué es? Parecería como un comerciante o algo así. Usted se hace de tirato. Bueno, para hacer una cama aquí, supongo. Claro. Bueno, cofre. Cofre. Abrido. Pastel festivo. Qué rico. Pergamino arcano. Ojo, mira. Espérate. Pergamino arcano. Leer. Y ahora tenemos para pillar arcano. Ah, no. Solo uno. Habíamos gastado ya. Vale, voy a intentar hacer aquí una... No sé si me da. No tengo fibra. Dos de fibra, dos de fibra. Hacer una casa. Para dormir y verlo bien, básicamente. Ok. Lo que no tengo es comida, eh. Descansar hasta el anochecer. Solo puedes dormir después del mediodía o después de medianoche. Madre. Ok. Y de comida, entonces, ¿qué me como? ¿Esto me lo puedo comer? Esto da seis de comida. Ah, tengo pastel. Claro que meto un pastel. Veinte de comida. ¿Cuánto es veinte? Bastante. Vamos a beber un poquito de agua también. Beber. Ok. Vamos. Hostia, este. Cuidado con este, eh. Vale. Tienes dash también, hola. ¿Qué me dropeas tú? Cristal, gemas. Qué guapo. Esta es la última. No va a haber aquí ningún TP cercano para activar, en serio. También mala suerte. Ahí está. Dámelo todo. Dámelo todo, dámelo todo. Vale. Tiene que haber algún TP cercano. Si no, vuelvo al de antes, eh. Aire contaminado. Hostias, los cañones están tóxicos. Son tóxicos. Ah, mira, allí se ve como el humillo, ¿verdad? Tóxico. Pues voy a volver entonces al otro TP. ¿Puedo activarlo? Interactuar. Ahí está. Fabricar. Vale. Que por cierto, en el mapa, ¿esto qué es? Templo de Naya. Esto es lo que hemos visto arriba, que estaba como... Aquí es lo que hemos visto. Vale, entonces ahora puedo volver a mi manantial. Necesito siete de esencia. ¡No! Ahora sí que debería poder dormir. Descansar hasta el anochecer. He pillado uno de esencia por la cara. Otro de esencia. Dos más. Dos más. No hay más. Quiero dos más, tío. Solo dos más. O sea, tengo otra vez seto. Estoy a cero de agua. Vale, espérate. Tenía yo algo que me daba agua. El pastel quita agua. Esto da también menos ocho de agua. Esto da quince, pero me cura a la vez. No, no quiero gastar el brebaje ese, tío. Necesito esencia. Pero claro, aquí no puedo sacar esencia de ningún lado. Las plantas estas no... Creo que hace falta que sea de noche más de noche. Como cura tanto, cura ochenta de vida, el brebaje aquel. Me voy a esperar... Me voy a esperar a pillar el... A que pierda bastante vida, porque me curará ochenta y luego me dará... Aunque tardo menos en llegar, en pirarme a pata a esta base, sinceramente. Yo se lo quería activar el... Madre mía. Yo se lo quería activar el portal. Ahora la planta tiene esencia esta, ¿sabes? Ahora sí. Ahora. Ay, Dios mío. ¡Dame la esencia! Cuatro de esencia. Estoy al lado ya, ¿sabes? De mi manantial. Vaya tela. ¡Hola! Entregar esquirla. ¡Bum! Caray, recuerdo a nuestros amaestros de la medicina y a nuestros líderes espirituales. Curación. Ah, ya sé crear medicina, sí. Entregar la siguiente. Ahora me acuerdo de algo que va fatal en el mundo. Encuentro una bellota enterrada en un bosque cercano. ¿Tengo ya? Tengo. Ya tengo. ¿No puedo? Vale. Pensaba que me daría algún tipo de algo, pero veo que va haciendo misiones. No sé si está a qué punto debe llegar, por lo que creo que lo dejaré aquí. Bueno, no quiero alargarle mucho. Es un primer contacto al final. Es una prueba del juego, para que podáis ver un poquito el rollo, ver si os gusta, lo que siempre suelo decir. Pruebo juegos para que no tengáis que hacerlo vosotros. Me ha parecido interesante, pero os voy a decir que no creo que juegue más, porque no me veo jugándolo en directo. No sé, no me he sentido motivado como para poder seguirlo, pero sí que es cierto que tiene ese factor survival, crafteo y tal, pero en un entorno un poco más chile. Por ejemplo, Ark, no puedes ponerte a jugar Ark viendo un directo, pero esto igual sí. Así que yo lo he probado y os lo he enseñado. Mira, he perdido uno de agua, ¿veis? Vas perdiendo. Lo he probado y os lo he enseñado. A ver qué os parece y tal. Un buen like, gente. Un buen like por Wildmander y esta cara del tío que está empanadísimo. Y hasta aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!